El socialismo, viva nuestro siempre presente Fidel, viva Raúl. Se acerca en avanzada el gigantesco bloque de los trabajadores de la salud, liderado por los profesionales de enfermería, resaltando el color blanco de sus mejores, en marcha apretada con júbilo y regocijo de continuar aportando victorias en materia de salud a nuestro país y a varios países del mundo. Presentes médicos y enfermeras que prestaron servicio cumpliendo una humanitaria y honrosa misión en Brasil. En el programa Más Médicos y que regresaron a la patria con el orgullo de ser profesionales al servicio de la patria y de los pueblos de América Latina y el Caribe. La colaboración médica internacional cubana se ha desarrollado durante 55 años y tiene presencia en 124 países con más de 400 mil trabajadores. Desde que comenzó la colaboración médica cubana en Venezuela, han trabajado allí más de 100 y varios países con más de 200 mil trabajadores. Esa competencia, el nombre de la policía americana, se ha ocupado más de 24 mil trabajadores. Esa competencia, el nombre de los pueblos 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 de Venezuela. Una parte de los médicos hoy garantiza la vitalidad de los servicios a la población. Y aquí se encuentra en representación de los pueblos 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 de Venezuela. La salud, una de las conquistas más preciadas, esa que tiene el deber de hacerse con la sensibilidad que acompaña nuestro sistema social y que se multiplica en cientos de países hermanos, donde nuestros colaboradores llegan con el legado fidelista del internacionalismo y de la solidaridad. Ya desfilan por esta histórica plaza de la revolución José Martí, el centro de inmunoensayo. El hospital psiquiátrico de La Habana. Igualmente lo hacen los trabajadores del hospital Hermanos Amejeira. Del Julito Díaz. Los trabajadores de Medicuba. También los institutos, hospitales, operarios integrales del control de vectores y los soldados del ejército juvenil del trabajo. La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. El bloque de los trabajadores de la atención primaria y colaboradores de la salud de la Unidad Central de Cooperación Médica y los servicios. Representantes de todos los hospitales, amplia presencia de los trabajadores del hermano Sámenjeiras, el Calixto García, el Julito Díaz, entre otros. Son los trabajadores de la salud con unidad, compromiso y victoria. Este bloque igualmente lo integran trabajadores de la Organización Superior de Dirección Empresarial de BioCuba Farma. Presentes aquí los investigadores, científicos y trabajadores del Centro de Inmunología Molecular, el Centro de Ingeniería Genética y...